Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos visitando la clínica 7 de Moncloco, Coahuila. Estaremos recorriendo algunos pasillos de manera breve, espero que lo disfruten. Al final estamos compartiéndoles también un paseo extra, espero que lo disfruten. Algunos ya lo conocen, pero como quiera aquí lo ponemos. No olvides suscribirte en este canal, dale un like y compártelo. Y así estaré compartiendo algunos paseos por la ciudad de Monclobita, La Bella. Si quieren algún video en especial por algún rumbo, alguna colonia, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Estaré haciendo lo posible por complacernos. ¡Gracias! 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 Vamos, yo vine contigo, no sé chiflar. Eso no necesita escaparlo mejor. Sí. ¿No vas a ir, amigo? ¿No vas a ir, amigo? ¿No vas a ir, amigo? Este es el pasillo de la clínica 7. No voy a llegar hasta allá, pero ahí lo tienen. Un largo pasillo. Uy, le veo. Allá al fondo. Elevadores. Allá al fondo. Allá al fondo. Gracias. Gracias.